Yo no sé si en algún día de estos te pillo, Antonio, en algún renuncio. Al ver, puede ser, ya veremos, pero bueno, de momento no lo vas a conseguir. También te digo, hay obsesiones por el orden que han roto matrimonios. Y bueno, vamos a hablar un poco también de esto, porque vamos a compartir las conclusiones de un estudio que nos llama mucho la atención. Es un estudio que dice que convivir antes del matrimonio aumenta las posibilidades de divorcio en torno a un 15%. Hay que decir que este estudio se ha hecho en Estados Unidos y que el 70% de las parejas allí suelen convivir antes de casarse. La religión sería un elemento importante, porque generalmente las parejas religiosas se casan antes y por tanto conviven después ya como casadas más tiempo. Sin embargo, las personas no religiosas suelen convivir antes de casarse, se casan un poco más tarde, pero luego se divorcian más. Esto es lo que dice el estudio, no sé vosotros qué pensáis, si convivir antes hace que aumente las probabilidades de divorcio o no. Yo lo primero que he pensado cuando he leído estas conclusiones, yo digo, esto lo ha hecho la iglesia, claro.